La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Pero el diagnóstico es bastante claro. Usted no puede volver a boxear nunca más. ¿Teniste una vida por delante? ¿Voy a hacer otras cosas también? ¿Qué otra huev voy a hacer si lo único que sé hacer es boxear? Nada así. ¿Podemos empezar de nuevo? Bueno, estabas pensando que fuera usted. No, don Caldo, yo hace rato estoy fuera de las vistas. ¿Qué te pasó? Estás enfermo. Eso es lo que pasa que no te das cuenta que estás enfermo, weón. Está ahí enfermo la cabeza, weón, está ahí enfermo. Eso igual y los médicos no tienen ni idea de ni una weá. ¿Qué soy, weón? Soy boxeador, weón. ¿Verdad que soy boxeador? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!